3, 2, 1 Justo Pastor López, gerente de Centro Galerías, Plaza de Mercado Limitada Mañana jueves se tiene una actividad en la Plaza de Bolívar ¿En qué consiste? Y también la invitación que se le hace a toda la ciudadanía Claro, mira, la actividad se llama Nuestra Plaza en la Plaza La idea es que los comerciantes formales de la Plaza de Mercado de la Ciudad de Manizales los comerciantes que están trabajando en los pabellones, básicamente en productos perecederos buscamos que sea así, se hagan presentes en la Plaza de Bolívar de la Ciudad de Manizales ofreciendo productos y mostrando las fortalezas de la Plaza de Mercado de la Ciudad de Manizales ¿Cuáles son las fortalezas? Una excelente atención de esos comerciantes una variedad grandísima de productos, muy frescos y unos excelentes precios La idea básicamente es que personas que comúnmente no bajan de pronto a la Plaza de Mercado de la Ciudad de Manizales tengan la oportunidad desde la Plaza de Bolívar de tener una muestra de lo que nos estamos ofreciendo allí en calidad, en atención, en precio, en variedad de productos para que vayan, para que miren, para que compren y para que sigan yendo es una forma como de jalonar nuevos clientes para la Plaza de Mercado es una forma de oxigenar el comercio formal de la Plaza de Mercado pues que ante la gran cantidad de comercio informal pues ha estado un poquito golpeado y es una forma de que los manizaleños nos apropiemos de esa institución tan importante que es Centro de Galerías Plaza de Mercado Limitada que sigue echando la despensa de la ciudad ¿Precisamente cuántas personas estarán mañana en la Plaza de Bolívar ofertando sus diferentes productos? ¿Y ese apoyo también que da la Alcaldía de Manizales para estos vendedores? Claro que sí, mira, nosotros llevamos una muestra de nuestros comerciantes vamos a tener más o menos unos 20 comerciantes en la Plaza de Bolívar mañana lo hacemos con la Alcaldía de la Ciudad de Manizales de la mano con el doctor Eduardo Pineda Secretario de la Asociación de la Competitividad con el apoyo de la Secretaría de Gobierno de la Secretaría de Tránsito básicamente buscamos que haya una variedad de productos no es que lleguen todos a vender el mismo producto hay comerciantes que solamente van a tener coco otros solamente van a tener papaya, guanábana, tomate otros una variedad, vamos a tener también mascotas vamos a tener algo de artesanías vamos a tener una variedad importantísima y como te digo, la idea es que podamos asistir los manizaleños allá mañana jueves y que podamos hacer nuestras compras a precios de Plaza de Mercado para que hagan comparaciones para que vayan realmente que lo que ofrecemos en la Plaza de Mercado es de muy buena calidad a muy buenos precios y también muy importante que nos acompañen masivamente o sea, que aprovechen y que apoyemos a estos comerciantes formales que necesitan esta oportunidad para vender sus productos allí vamos a tener una buena calidad